¡Bien, bien, bien! ¡Dame, dame! ¡Sugí para ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Gale! No, 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 no. No, no, no. El, el, los pavos no, el, los fueron. No, me quedé, bueno, dale. ¿Sale envío este? No. No, dale, dale. Eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La chuv, la chuv! ¡Muy bien! ¡La chuv! ¡Estoy envíden! ¡Sí, exacto! ¡Vamos, tométau, tomvé! ¡A subscriber ¡Línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegatela! 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 Eh... no, Ovi. ¿Ovi? ¿Ten la de jugar a eso? Todo. ¡No hace simple! ¡Muchís chavales! Es que el negro no... ...el equipo tenía 100 metros de distancia. ¡Pasa! ¡Eso! ¡Eso tiene tu hermano casi! ¡¿Llegatela! ¡Llegatela! 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 ¡Ahí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pura arriba! ¡Pura acá! ¡Pura atrás! ¡Pura arriba! ¡Qué bueno! ¡Vale, carajo! ¡R IVA! ¡Salo, salo, salo! ¡Espera! Saludos, saludos. 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 Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Con la marca, Nico! ¡Con la marca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Zoom! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pante! ¡Bien! ¡Bien! ¡ que buena, Vile! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Marco! ¡Allá, chilla! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Sí! ¿Pero qué, Rafael? ¿Dando en la marcha? Se ve que... ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! No, no te digo, bueno, por favor pasemos un partido y si lo hacemos bancar acá ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dedicáselo al Beto! ¡Dale! ¡Ahí fue vos! ¡Dale, motel todo! ¡Al Beto! ¡Al Beto! ¡Aca se lo pueden mover! ¡No se lo pueden mover! ¡Vos a chérenme! ¡No se hace falta que me diga nada! ¡Sí! ¿Viste? ¡Y después se puede publicar! ¡Vos! 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 ¡No vamos a pasar mal! ¡Y si conseguí! ¡Guiso! ¡Todo guiso! ¡Y eso va a complicar! Sin darte cuenta se va complicando No, es que en la medida de lo posible vamos a dejar a Ema, a Terpio o sea, algo normal como decimos que no le digas ¡Vos voy a intentar garantizarte eso! ¡Ciño! ¡Vos! ¡Eh Carmito! ¡Eh! ¡Snifo! ¡Eso! ¡No habéis acertado, eh! Sin contr Wine room por allá Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías y los dos vídeos de Metafísica. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. Fíjate en el cronograma, si no entran las tres alegorías. ¡Sale! La presión lo mata La presión lo mata La presión lo mata La vez pasada no lo subiste por lo menos Te dije, grabalo, grabalo La tira de la entera ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No, vale, vale, da! Ya, ahora estamos ¡Vamos! ¡Ale, ree! ¡Mirad un mille! ¡No! ¡LOVE! ¿Desdeegro, ale, tío Se está bien. No, 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 no. No, no, no... ¡No, no! Sí, está bien. ¿Tenés el quilombo ni lo dejo? Ni me meto aquí. ¡Ojo los jueves! No, no he chato. Vos a la Ticci, me elijo a jugar, rompe, salta al padre, que está jugando también. Es un quilombo, sí. Si no te digo, no vas a venir, no vas a venir, el gol. Chicha, chicha, dale, está dejando ahí. ¿Vos no estás? Enero y febrero a saber lo que va a ser. Chicha, entrá por uno. ¡Ven, ven, ven, ven! No, no. ¡Ven, ven, ven! No, no, no. ¡Ven, ven! ¡Apompanenlo, ché! ¡Santana, Nacho! Uf, uf, uf. ¡Perciana! ¡Gracias! 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 ¡Ven! Ay! Apuntaron otra vez. ¡Que ed Babe, dale! ¡Felit Jacewood ya te vas a lanzar! Una vez al revés, P. ¡Cuidado vea, dale, dale! ¡Esperame! ¡Vamos! Fijitos, fijitos ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! Fijo, ¡vale! ¡Sígate, sígate! ¡Sígate! ¡Sí, también! ¡Eh, eh, sí, vení! ¡Ah! Fijitos, ¡hables! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Menos mal que no fui porque era para amargarme ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sabes que yo me vi con Tano como me quedo la cámara de golpe y toda estorcida boludo sigue aguantando la camarita el segundo van... faltan 12 minutos ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Sí, sí! ¡Vamos muy atrás! ¡Ven! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Ven! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien!